cultas del atlético intimidan a la niña negra con una camiseta de vinicius pues bueno una noticia que ha sido bastante sorprendente y que tiene que ver con los cultas del atlético de madrid que alguien que han encrimpado a una niña y a su madre negra en el estado cimitas metropolitano por una camiseta que llegaban con el jugador no la verdad es que bueno al verlas que van a insultarlas con los insultos como vikingos no o madridistas bueno no voy a repetirlo madridistas no sé vale y la única palabrota de la frase digo hijos y luego digo un insulto lo corta luego para youtube youtube no pega nada entonces bueno un acto es preténtico por el tema de cómo está siempre el tema de los ultras y el fútbol y el tema del racismo ahora que pasamos de una noticia como con mucho caché a una que no tiene demasiado grandes empresas conspirando contra el cambio climático y bueno pues yo voy a hablar de aquí hablamos de todo hablamos de hablamos de cambio climático y de nazis haciendo cosas de nazis bueno trajimos hasta un ex nazi o sea que fíjate cómo lo hilamos todo y bueno aquí vamos a hablar de una movida chunga sabéis algo de fútbol no por no tenderme mucha gente y un balón hay gente y un balón bueno ahí hay un equipo de fútbol que se llama el ético de madrid y hay otro que se llama real madrid y por lo que sea no sea muy bien cosas de fútbol no sean bien y una manera que tiene de demostrarlo despegarse vale históricamente es una historia muy interesante en realidad podríamos traer aquí del tema largo y tendido de como alrededor de los equipos de fútbol ha habido históricamente ya no tanto es verdad que ha disminuido mucho pero ha habido históricamente mucha violencia el movimiento skinhead ha estado muy vinculado al mundo del fútbol y han surgido grupos tanto de extrema izquierda como de extrema derecha aunque sobre todo por lo menos en el caso español de extrema derecha vinculados en muchos casos a grupos nazis o neonazis que bueno su discurso político era el de los puños de pegarse de hecho los nazis más clásicos o más puristas por así decirlo nunca se ha llevado muy bien con esta parte más violenta que lo que hacían era salir a monta crezca y será su discurso y nos han leído un libro en su vida o muy poquitos esto es una realidad esto viene además os recomiendo que os leéis un artículo al descubierto sobre el movimiento skinhead esto viene del año 66 en la copa mundial de fútbol del reino unido que se empezaba a ligar ambos movimientos juveniles no los los skinhead que estaban todavía configurando su idea por su ideología política y los grupos últeres de fútbol que bueno aprovechan el estadio para hacer sus performance y bueno configurar su identidad y sus mierdas bueno y han tardado mucho tiempo en echarlo aquí esta gente históricamente bueno en concreto el atlético de madrid es su grupo ultra es el frente atlético y el de gran madrid solo es ultra sur si no recuerdo mal la verdad es que este tema floje un poquito más algo se pero floje un poquito más pero bueno su discurso político es 20 vida desde el día porque si por diferencias de fútbol de a la hora de apoyar a un equipo de fútbol no y por diferencias de política y es una excusa para ser de hostias cosas que no hay un trasfondo político reales voy a agitar esto voy a expresar mi odio y poco más tiene tiene poco que ver con con yo que sé con pedro varela en realidad que es un nazi así conocido sea esto es para no tiene la intención de hacerse con el poder del estado ni podía aseminar es de odio y punto pues que ha pasado aquí hemos denunciado mucho el tema de la violencia con los ultras de hecho bueno todo este tema ha salido sobre todo no sé si os acordáis de antonio salas y el diario memoria de un skin que en fin bueno es un libro que hay que cogerlo con pinzas como esta más o menos así vale pero bueno sí que es verdad que describió muy bien todo este mundo de mierda y bueno que ha pasado pues que iba a jugar el atlético contra el madrid un encuentro que normalmente pues siempre genera tensiones como el madrid-barça del derbi de la liga y sports de que ya ha empezado ya por lo visto no habéis enterado pues bueno total que va a empezar el partido están estaban entrando ya al estadio el banda metropolitano creo que es el atlético por cierto sigue siendo de la familia de jesús gil es el hijo todos hay seis de poco pero si el club sigue siendo de la familia de jesús gil tengo entendido y bueno total que estaban entrando y había una una madre con su hija negras las dos ahí todo normal y bueno pasaban unos ultras del atlético de madrid y empezaron a insultarles porque son negras de una de ellas llevaba una camiseta con con la foto de vinicius júnior que es un jugador de origen brasileño negro que desde el año 2018 si no me equivoco pues juega en el madrid en el madrid fútbol club vale y bueno hasta un inicio ya estamos metidos en polémicas por racismo básicamente tenemos que hablar de racismo y fútbol bueno para qué voy a hablar total que estaba la madre y su hija bien vamos a ver el fútbol tan sé qué es su idílica vida y pasaron estos ultras y empezaron a insultarles porque claro insultarse ir en grupito a insultar a una madre y su hija por lo visto es lo más valiente que hay en este mundo son los típicos valores del nazismo de la extrema derecha que ellos defienden el honor la valentía la pureza todo esto no y eso lo expresan pues metiéndose con una madre y su hija que van a ver el fútbol está todo correctísimo tomamos pura sangre y gritando vikingos no madrid bueno esto lo ha informado cadenaser y bueno la niña pues acabó llorando la madre cogiendo el en brazos tal bueno la liga aquí parece que esto es así si lo ha confirmado tanto cadenaser como desde la liga de fútbol profesional que además ha anunciado que va a denunciar los hechos ante el comité antiviolencia a este grupo ultra que por cierto el frente atlético fue ya no sé si estos ultras son del frente atlético pero bueno han sido identificados como ultras del atlético de madrid habría que indagar un poco más de ver a qué grupo pertenece pero el frente atlético fue expulsado en 2014 después de que se cargaran a un chaval o sea hubo un encontronazo en 2014 entre creo que era no sé si era bueno tengo por ahí apuntada frente atlético contra otro grupo no sé si eran eran de izquierdas el otro grupo y cogieron a un chaval que le llamaban jimmy se llama otro nombre pero no sé el caso jimmy de hecho le dieron una paliza y tiraban el cadáver al río manzanares es el típico de los valores de la patria de la pureza del fútbol valores deportivos no hay cosas y dan matar a un tío y tirarlo al río maravilloso y desde entonces el tío de madrid dijo pues a lo mejor dejar pasar a esta gente no es buena idea y le vetaron pero bueno eso no quiere decir que fuera de simbología esta gente pueda seguir viniendo entonces bueno han dicho que lo van a denunciar que se van a investigar el tema han confirmado que ha habido insultos intimidaciones amenazas y demás también lo ha confirmado el diario el mundo por cierto aquí tenéis el tweet de carrusel deportivo que bueno se encarga de también de informar de estas cositas vale y ahí tenéis un poco la noticia y bueno aquí gracioso porque no es la primera vez que pasa este tipo de cosas con el tema de vinicius júnior además que ya denunció en su momento que bueno le gritaban insultos racistas y él ha dicho públicamente una vez pasó en el bueno un caso así famoso fue en el mestalla es el estadio de aquí de valencia club de fútbol que él dijo públicamente que bueno que no era ni la primera ni la segunda ni la tercera y que el racismo es normal en la liga que la competición cree que es normal y la federación también y los adversarios la alienta vale no voy a entrar tampoco en el tema del machismo pero bueno vamos a centrarnos en el caso que nos ocupa y javier tebas el presidente de la liga dijo su momento que esto del racismo era una cosa puntual el maravilloso y tebas es por el javier tebas ha estado en fuerza nueva el partido de blas piñar y es votante de box no sé si estaban relacionados una cosa con la otra no lo sé no sé qué idea está este señor no lo sé no lo voy a juzgar a tope contigo javier tebas pero igual minimizar esta tipo de circunstancias no es lo ideal no lo planteo no lo sé chat no lo sé lo planteo vale y de hecho lo que pasó es que fue a sacar de fondo y le gritaron insultos racistas y demás fue un hecho bastante gordo aquí tenéis un poquito el vídeo por si lo queréis indagar en el caso de vinicius lo digo porque la niña llevaba una camiseta de vinicius y pudo más allá de que sea negra la niña y la madre sea negra el hecho de ver la efigia y el jugador ha podido también alentar esto vale a pesar de que los insultos además sean racistas ha podido ser también un desencadenante no justificante pero si desencadenante vale y bueno un poco esto es histórico entonces tradición que en este mundo del espectáculo sigue existiendo esta violencia racista machista extrema derecha ya os ha tratado el caso de francisco javier romero tabo hadal que llamaban jimmy que era del ultra del equipo rival en este caso del deportivo de la coruña exactamente y bueno acabó con su muerte con su asesinato y lo cierto es que el mundillo ultra es que es para verlo es decir yo creo que había que hacer una separación estamos hablado también algunas veces entre dentro del nazismo y de toda la extrema derecha el mundo ultra mundillo aparte mundo del fútbol segundo y aparte muy vinculado así que es verdad a la escena política neonazi de extrema derecha pero es otra historia o sea es violencia por la violencia en muchísimas ocasiones aquí bueno os mencionamos algunos no y por fortuna es una cuestión que se ha ido atajando aquí en valencia lo hemos sufrido aquí en valencia además han estado muy ligados al blaberismo que bueno es una fumada de una extrema derecha valencianista pero bueno está ha sido un poco la historia por suerte a ver no ha habido violencia física no ha habido un ataque no ha habido una tal pero bueno quiero decir ya qué pasa que no puede ganar con su hija de puto partido sin que cuatro cafres le digan y les otten gilipolleces y además es eso es imagínate tú vas tranquilamente con tu hija a ver el fútbol que dices no tiene que pasar nada raro y llegan unos imbéciles a insultarte por tu color de piel y por el jugador que reivindica que demás para esa niña pues tiene un valor especial me parece ser unos desgraciados y de amargarle el día a esta gente por nada por su cegra ideológica a que me parece ser unos cuideos mierdas lo bueno la verdad es que si lo que has comentado de javier tebas pues bueno no es un hecho que más de derechas que franco este señor yo creo que sí que se puede decir no solamente por dónde ha estado y por qué vota sino que así como como detallitos el profesor de lisset a veces ese instituto instituto creado por la extrema derecha por marión malhecha le pen en españa para hacerle la guerra cultural a la izquierda por ahí está javier tebas imagínate lo refacha que tienes que ser para estando forrado y siendo el presidente de la liga estará y el profesor de ojo de cual dato no se debería tomar entonces yo creo bastante claro de hecho tenía un conocido que era estaba de árbitro de hecho a él lo mandaban a vigilar los partidos y tal y que alguna vez hablamos del tema de oye cómo puede ser que una de las sanciones más llamativas fue cuando llamaron una azul suya pero con casos de racismo de homofobia y aquí nadie diga nada tan bueno pero intentó declarar un poquito pero vamos que sí que pasaban cositas no pero bueno entonces nada una noticia lamentable nada nos sorprende para el mundo de los ultras que por suerte a las que tienen mucho menos peso que hace varias décadas donde la verdad es que pinta mucho más y desde luego en algunos casos no sé quién este no pero no tengo mayor información pero en otro han se han convertido en auténticas para licencias delictivas como pasó fue con los con los ultras del barcelona no conoce y fue con los boys o no hizo o estoy equivocando con otra organización no que vimos una noticia aquí que vamos que se habían pillado así sí 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 no recuerdo el grupo ultra o pero sí 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 que estaba la cosa estaba la cosa compleja a ver afortunadamente vivimos ahora en un mundo de mierda no pero en lo que es la violencia de extrema derecha al menos en españa o de este tipo no sí que es verdad que por lo menos en españa no es la que había los 90 cuando después de cada partido de fútbol aquí vamos volaban las navajas pero sí que es verdad que uno puede haber un repunte no es verdad que aquí en españa no lo está viendo mucho por fortuna pero sí que puede haber sí que se han desarticulado a otras movidas interesantes punto 2 es una cuestión que puede reavivar el fútbol en este caso puede ser un catalizador de estas de estas cuestiones por fortuna no no está siendo muy así pero aún así pues hay que vigilar un poco a estas cosas porque claro luego te ves a gente pero haciendo estas barbaridades y hay que tener vamos con este tipo de actitudes tolerancia cero sabéis que javier te vas no solamente es que de clases ni set sino que su hijo forma parte el patronato y quiere decir más aparte no sabía si estás totalmente vinculado entonces metido 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 hasta el cuello es la no es que dijera hoy pasa por aquí que esta gente y la mismo que yo no no sí 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 ya pues no le había perdido la pista este señor la verdad javier te vas llanas hijo sí flipas y y y y y y y Gracias.